Tustepec VIP.com Presenta Segunda ocasión que nos visitan Y bueno, estamos muy contentos De estar aquí en Tlacohalpan Pues ahora sí que disfruten Disfruten de la actuación de Master Cumbia Saludos para todos los amigos Que nos visitan en las redes sociales Saludos de José Juan Hernández Y todos los amigos de Master Cumbia Ok, pues aquí tenemos al güerito Es el más coqueto de la agrupación A ver güerito, cuéntanos algo ¿Cómo te sientes de estar aquí? Y ahora sí, más que nada Por la invitación obviamente De la Presidenta de la Alcaldesa Zulma Cruz González Algo que nos puedas comentar No sé, referente a este bello municipio Claro que sí hermano Bueno, pues antes que nada Estamos muy contentos De estar en estos eventos No tan maravillosos Lo que es este desfile, carnaval Todo ese rollo La verdad, muy contentos Con el corazón satisfechos Y bueno, pues te puedo decir Que con la adrenalina encima Porque estamos a punto De subir al escenario Con todas estas ganas Que el Jarocho trae encima Entonces, eso fue un reportaje Para Tuxtepec VIP Con Master Cumbia Eso ¿Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba Tuxtepec VIP Punto com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México Arroba Tuxtepec Oaxaca, México Anúnciate en mi Gracias.